La radioafición es el hobby científico por excelencia. Entre quienes lo practican, hay ingenieros, astronautas, físicos, y hasta reyes, como en el caso de EcoAlphaA0, Juliet Charlie. Asimismo, sus miembros pertenecen a una amplísima gama de personas de toda condición y clase social, pero todos ellos comprometidos con los más nobles valores del ser humano. La solidaridad, el altruismo, y el servicio más leal, permaneciendo atentos a las frecuencias de emergencias, en las que se mantienen alerta sin entorpecer, con gran respeto y seriedad. En todo el mundo los operadores españoles están entre los más destacados por su comportamiento, educación, y por su celo por cumplir todas las normas que regulan sus actividades. ¡Santander! ¡Qué bonita canción, eh! Que con los 3.000 vatios nos lo voy a quitar ahora porque están con el Sálvame Naranja. Sálvame Limón, al terminar empieza Sálvame Naranja y no quiero tampoco... Que los vecinos... Voy a quitar la patencia ahora. ¡Santander! ¡José Sepúlveda! ¡Canta esa canción, qué bonita es! ¡Y al despedirme de ti, de sentimiento me muero! Seguí preparada para grabar un disco, por eso ahora me ando cuidando mucho la garganta. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera sé que vais a llorar. Y llorar, y llorar... También me dijiste que vas a estar muy triste y así te vas a quedar. ¡Con dinero y sin dinero! Yo canto a las 5, a las 4, la ballera. ¿Por qué? Porque tengo alegría, soy simpático. Soy el comandante a la RIS. ¡Con dinero y sin dinero! Me cago en 10. Y tirándolo se me acaba. Cuídense a ver si estoy afuera. Porque el día que yo me muera sé que vas a llorar, ¿a que sí? Que vas a llorar. Hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. ¡Japay! No tengo trono ni reina. Te has tomado, te has dado bien. Y nadie que me comprenda. Te has tomado. Pero sigo siendo el rey. ¡Japay! ¡Japay! Esta persona, radioaficionado y miembro de Protección Civil Rémer de Vizcaya, demuestra una gran falta de respeto. Primero por su condición de aficionado, y segundo y más deleznable por hacer cosas como esta en la frecuencia reservada para emergencias de la IARU, siendo como es un destacado componente de Rémer en su localidad. Y que ya solo por este hecho, debería ser el primero en observar el buen uso de un bien común como las bandas de aficionado. Y en especial las frecuencias de emergencia, que dicho sea de paso, no están para ser usadas como un karaoke o una tómbola. Es habitual encontrarlo junto a otras personas que ríen sus acciones y lo acompañan en 7.110 megaciclos, ensuciando además el nombre de una famosa rueda de corresponsales, que en otro tiempo fue punto de encuentro para muchos colegas de aquí y del otro lado del Atlántico. Rueda que hoy, gracias a cosas como esta, se ha convertido en algo más parecido al canal 19 de 27 MHz en sus peores tiempos. Esta, payasa esta, esta de la alemana, esta de los huevos, esta que viene por joder, que nos tienen por una puta mierda si quieren ser los amos estos. La bajeza moral de esta persona llega al extremo de atacar con insultos, vejaciones e injurias a quien le llama la atención. Si le pido a este de Vila García, el disyoki ese, se acuerda hasta la leche que mamó de pecheño, José Manuel. Este es un espabilado, y un chorizo y un ladrón, y me gustaría encontrarme con él y decir sobre la cara. Buenas tardes, ecoalfa2alfa... postrot, es ecocharly1deltajuliet. Me gustaría disculpar, acabo de escuchar hace un momentito la grabación, porque no estaba yo aquí delante cuando usted dijo lo que dijo, y me gustaría que me lo explicara. Dice usted en esta grabación que soy un ladrón, porque me he llevado algo de ure, no estoy muy seguro que me he llevado de ure. ¿Me lo puede usted explicar, por favor, ecoalfa2, postrot, es ecocharly1deltajuliet, ¿me puede usted explicar por qué soy un ladrón y qué es lo que me he llevado? Dígame. Hay mucha interferencia, no sé lo que me dices. No, pero que no puedo hablar, yo quedo por aquí, que es una frecuencia de emergencia. Yo lo único que quiero es que me lo diga ahora a la cara, porque yo no estaba antes, ¿eh? Veo que usted escucha lo que quiere. Esto es una frecuencia de emergencia, aquí no tienes por qué salir. ¿Puede usted hacer QSY 7.115, por favor? Es ecocharly1deltajuliet, Miguel, por Villagarcía, Pontevedra. Que no, prefiero no hablar contigo, que me da igual que pases del tema. Es una persona que se dedica a grabar y a colgar vídeos, que no quiere saber nada contigo, ¿vale? Incapaz de admitir su error, convierte en su enemigo a todo aquel que no está de acuerdo con su forma de proceder. Su desfachatez llega al extremo de bromear, lanzando una llamada de socorro cada vez que se ausenta para hacer sus necesidades. Cuarto de bomberos, my day, cuarto de bomberos, enseguida vuelvo a 2.115, QSY, cuarto bomberos. Y lo del cuarto de bomberos es el servicio, el váter, hombre. A este mal ejemplo continuo hay que añadir el exceso de potencia, ya que utiliza amplificadores que entregan hasta 3.000 vatios cuando en España la potencia está limitada a 1.000. Usted con los 3.000 vatios lo va a quitar ahora. Por si fuera poco, se permite animar a transmitir, en lo que considera su frecuencia, auténticos piratas que no poseen licencia, pero sí equipos e instalaciones de forma clandestina. La frecuencia de 7.110 es su campo de operaciones, su punto de encuentro, su particular cortijo. En esta frecuencia solo sus colegas son bienvenidos. En ocasiones, como en este caso, sin haber actividad, expulsa a golpe de potencia a cualquier otro usuario que transmita en 7.110 o sus aledaños, ya sea este español o extranjero, haciendo gala de una ignorancia supina en el idioma del corresponsal. La frecuencia de 7.110 o sus aledaños, hacer un recorrido, hacer un recorrido, hacer un recorrido, hacer un recorrido y hacer un recorrido. La frecuencia de 7.110, la frecuencia de 7.110, colega. ¿Estás bien? No entiendo nada, yo. Sí, estamos en 110. Está en 110, frecuencia ocupada, y en 109 metros de distancia. Y en sintonía plena. Estoy viendo aquí ardillano, estoy viendo ardillano, ahora no vengas de aquí molestando, estoy viendo ardillano. No entiendo, no entiendo, aclaró pero el recorrido, el recorrido de que es ahí, lo que sí. Ok, fúe conto, como si lo tiene abini le recorrido. Qué contexto, nya hasta la francia, Joder, pero esta es una frecuencia recomendable por ayer o para emergencias. ¿Por dónde tienes otro sitio? Frecuencia in-use. Frecuencia in-use, ¿no? ¿Y eso qué te pasa? Esta frecuencia ocupada, wikile calle. Francia, frecuencia in-use. Ve a dos, América, Florida en sintonía, para ríos siempre. El comandante al pie del cañón aquí. Así es en la práctica como reserva para su propio beneficio un espacio público. Esta grabación corresponde a marzo de 2016, pero existen más como prueba de que esta situación lleva produciéndose desde hace años por las mismas personas encabezadas por la que aparece en esta. Las grabaciones que existen en Internet no muestran los indicativos de quienes aparecen en ellas, a no ser que yo mismo participe en la conversación. En mi opinión, debemos conocer el plan de bandas, el reglamento que nos regula, y vigilar las prácticas operativas cuando se está ante un equipo de radio. Siempre hay gente a la escucha, otros aficionados, curiosos e incluso escolares y jóvenes estudiantes, y personas que se interesan por aprender. Por eso debemos ser siempre muy pulcros y correctos. Podemos divertirnos mucho con la radio sin necesidad de ser egoístas, insolidarios, ridículosos o soeces. Un policía en la radio no debería tener cabida si todos somos conscientes de lo que está bien y lo que está mal. Hoy por hoy la administración aplica un reglamento que deja a nuestra merced asuntos que antes eran líneas rojas que no se podían sobrepasar. Por eso somos nosotros, los usuarios de las bandas de aficionados con licencia, los que tenemos que cuidar nuestro bien común. Si todo el mundo pisa el césped y nadie se preocupa de ello, nos quedaremos sin un campo que es de todos. Si nosotros no cuidamos de lo nuestro, nadie de fuera lo hará. Gracias por el visionado. EcoCharlie1, DeltaJuliat, 73.